El Deseo de Oaxaca Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Ya vivo feliz, alegre con mi familia, nunca vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Ya vivo feliz, alegre con mi familia, nunca vuelvas a buscarme Epa Eseu de guaga Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Ya vivo feliz, alegre con mi familia, nunca vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas, cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Ya vivo feliz, alegre con mi familia, nunca vuelvas a buscarme Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy